Gracias por ver el video 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 Y ya tenemos ahí nuestra respuesta, muchachos. Sácale la mi, uno. Sácale la mi, tres. Tres por cinco, quince. Aquí también hay quince ángulos agudos. No te olvides, mira, ve. Estoy trabajando gráficas más o menos que te van a servir por ahí. ¿Estamos? Entonces, tenemos de esa manera, muchachos. A ver, a ver. Un ratito. Alala. A ver, muchachos. Más limpio. Excelente, excelente. Gracias, gracias. Listo, muchachos. A ver, vamos por acá, entonces. En esta figura me pide calcular el número de cuadraditos. O también conocido como cuadrículas. ¿Ya? Ahí aprofe. Cuadraditos. Cuadraditos. Cuadra. Ah, ya. Acá está mal, ¿no? Ahí, 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 ahí. Listo. Acá está. Tenemos acá. Cuadraditos. 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 Cuadraditos, ¿cierto? O también llamado número de cuadrículas. ¿Ya? Cuadraditos o cuadrículas. Díganme ustedes, muchachos. Entonces, ¿cómo calculamos el número de cuadraditos o cuadrículas en esa gráfica? Profe, fácil, 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 fácil. ¿Cómo le hacemos, muchachos? Enumeramos. Chequea por acá. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ah, ya. Hemos enumerado el otro hasta cuatro y el otro hasta cinco. Tú enumera hasta dónde va. Hasta dónde va. ¿Estamos bien, muchachos? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente multiplicamos los dos extremos. ¿Y cuáles son esos dos extremos? Efectivamente, el que está aquí, que viene a ser el número cuatro, ¿cierto? Y el que está por acá, que viene a ser el número cinco. Hemos enumerado el último. Son los últimos espacios enumerados que tenemos ahí. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Simplemente multiplicamos. Cuatro. ¿Por cuánto? Por cinco. Cuatro por cinco. Veinte. Entonces, muchachos, yo tendría por acá veinte. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir que tenemos veinte cuadraditos o veinte cuadrículas? O veinte cuadritos, dependiendo, muchachos. Y puedes comprobar, cuando me dice cuadraditos, cuadritos o cuadrículas, estamos hablando de individual. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciséis, nueve, veinte. ¿Estamos de acuerdo? Individualmente. ¿Estamos? Ahora, vayamos a calcular el número de, a ver, a ver, cuadrados. A ver, cuadrados. Dos. Listo, muchachos. ¿Cómo calculamos el número de cuadrados? Vamos, gánate, gánate, hijo, ¿ah? Vamos por acá. El número de cuadrados, para poder calcular el número de cuadrados, muchachos, lo que voy a hacer es trazar la diagonal. Pero a partir, ¿cierto? Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo? Del extremo inferior derecho. ¿Qué quiere decir? A partir de acá, ¿cierto? De esta esquinita. Siempre, de esa esquina, de abajo, de la derecha, abajito, inferior. Comienza a trazar la diagonal. Tan, 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 diagonal. Y así, hasta donde llega, a donde llegue, muchachos. No me interesa a dónde va a llegar, pero tiene que llegar a uno. Puede llegar más a este lado, a este lado, al mismo centro, no sé. Pero a donde llegue, tú traza la diagonal, ¿ya? Tú traza la diagonal. ¿Y ahora qué hacemos, muchachos? Simplemente multiplicamos. Dime, ¿quiénes se encuentran acá? El que se encuentra acá viene a ser, en la columna está el 5, y en la fila está el 4. Ah, dice por acá, 4 por 5, 20, profe. Ahí está, colocas el 20. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Otro, vamos por acá. Con azulito lo hacemos. Está bien, ¿no? A ver, 20, ¿cierto? Ahora, jóvenes, ahora, ahora, ahora. El que sigue, no te olvides que este vale 20, ¿cierto? El que sigue. ¿Quién se encuentra acá? En la columna está el 4, y en la fila está el 3. Sería 3 por 4, ¿sería cuánto? 12, ¿cierto? ¿Quiénes se encuentran acá? En la fila el 2, y en la columna el 3. 3 por 2, 6. Mira, ¿ve? Y aquí, ¿quién se encuentra aquí? Ah, ya, este de acá vale el 1, y acá está el 2. Por lo tanto, 1 por 2, sigue siendo 2. Y lo vamos a pintar encimita. Ahí está, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo, mira, recuerda, cuando yo hablo del número de cuadrados, para mí va a ser simplemente la suma de esta diagonal. Ah, ya, la suma de esa diagonal que he colocado. Listo. Ahí estamos. Esa suma viene a ser el número de cuadrados. No te estoy enseñando con fórmula, y si quieres con fórmula no habría problema, muchachos. Yo tengo, por ejemplo, acá 20, ¿cierto? Más 12, más 6, y más 4, ¿cierto? Perdón, más 2. Listo, muchachos. Acá yo tengo de esa manera. San, 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 san. Listo para mi respuesta. Por lo tanto, dice por acá. A ver, a ver, a ver. 12 más 2, 14. 14 más 6, 20. 20 más 20, ¿sería cuánto? 40, ¿cierto, muchachos? Ahí estamos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, tenemos acá 12 más 2, 14. 14 más 6, 20. Más este 20, sería 40. 40 cuadrados. Oye, recontra sencillo, muchachos. 40 cuadrados. Pero digan ustedes, muchachos, ¿tavía me falta algo? Sí, me falta algo. ¿Qué es lo que me falta, muchachos? El número, ¿cierto? De cuadriláteros. Cuadriláteros. Teros, teros, teros. Listo. ¿Y cómo calculamos el número de cuadriláteros, muchachos? Ah, profe. ¿Son preguntas diferentes? Sí, son preguntas diferentes. Uno es cuadraditos, cuadrículas, ¿cierto? Otro es cuadrados y otro son cuadriláteros. Y a partir de él también puedo hablar de lo que son diagonales, por ejemplo, ¿cierto? A ver, profe. Y ahora, ¿cómo hacemos para el número de cuadriláteros? Chequea por acá, muchachos. Rápidamente vamos a trabajarlo ahí. Recuerda que te he enseñado esta propiedad o esa formulita, ¿cierto? Y haces lo mismo. Pero, profe, ¿qué tal en el examen? ¿Qué tal en un examen, cuando me viene así, me olvido? Y si me olvido, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, profe? Ah, ya. Si te olvidas, haces de la siguiente manera, ¿ve? A ver, vamos por acá. Listo para nuestra respuesta, ¿cierto? Haces de la siguiente manera. Es lo mismo. Sumas de mayor a menor. Ah, ya. Comenzamos. 5 más 4 sería 9. 9 más 3, 12. 12 más 2, ¿cierto? 14. Más 1, 15. Y esa respuesta colocas ahí. Ahí estamos. 15. Lo dejas un ratito. Y ahora sumas en la columna, de la misma manera. ¿Cierto? 4 más 3, 7. 7 más 2, 9. Más 1, ¿saldría cuánto? 10. O sea que ya tengo los dos resultados. Aquí, este 10 viene a ser la suma de esta columna. Y este 15 viene a ser la suma de esta fila. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, ¿cómo calculo el número de cuadriláteros? Fácil, ¿pe, profe? Vamos a simplemente multiplicar esos dos resultados. El resultado en la columna te sale 10 y el resultado en el otro te sale 15. Entonces, muchachos, multiplicando estas dos cantidades, voy a tener ¿cuánto? 150. Y ya tengo por ahí, muchachos, lo que viene a ser el número de cuadraditos, número de cuadrados y número de cuadriláteros. Mira, las tres cosas ya calculé ahí. De repente, por ahí te puede preguntar, ¿cierto? En la siguiente figura, ¿cuántos cuadriláteros que no son cuadrados existen? O te puede decir, ¿cuántos cuadriláteros más que cuadrados existen? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos? Si me dice por ahí cuántos cuadriláteros que no son cuadrados, simplemente restamos estas dos cantidades. Restamos y ya tenemos ahí los cuadriláteros que no son cuadrados. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Pero, ¿qué pasa si te pide, por ejemplo, el número de diagonal? ¿Cierto? ¿Qué pasa si te pide calcular el número de diagonal? Ah, número de diagonal. Ahí estamos, diagonales. Listo, muchachos. El número de diagonales. ¿Cuánto será el número de diagonales? Me está pidiendo ahora calcular el número de diagonales. Ah, profe, recontra sencillo, pues. ¿Cierto? Sí, yo tengo 150 cuadriláteros, entonces sencillamente sería 150 multiplicado por 2. Ah, pero profe, ¿por qué por 2? ¿Por qué por 2? Ahorita te explico, ¿cierto? 150 por 2 sería 300. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 300 diagonales que se puede trazar en esa figura. En esa figura se puede trazar 300 diagonales. Pero, profesor, ¿por qué dices que es por 2? Chequea por acá, muchachos. A ver, en este caso, ¿cierto? ¿Cuántos cuadriláteros tenemos? Solamente un cuadrilátero. En este caso, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos cuadriláteros tenemos ahí? Tendríamos 1, 2 y todo 3 cuadriláteros. A ver, comenzamos por acá. Si yo tengo un solo cuadrilátero, mira, ve, sa, sa, dos diagonales. Si yo tengo 3 cuadriláteros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 diagonales. Ah, ya, 6. 3 por 2, 6 diagonales. 1 por 2, 2 diagonales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número de diagonales, ¿cierto? En una cierta figura, solamente viene a ser el doble del número de cuadriláteros. Entonces, hay que tener en cuenta ese pequeño detalle, muchachos. Entonces, siempre, 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 ¿cierto? Hay que tener en cuenta esos detallitos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, muchachos, vamos a trabajar, ¿cierto? Lo que viene a ser. Ya que hemos hecho, ya que hemos hecho, ¿cierto? El número de cuadriláteros, cuadrados. Hay que tratar de hacer, ¿cierto? El número de paralelepípedos o llamados también cubitos o cubos, ¿cierto? A ver, vamos por acá, muchachos. Voy a tratar de dibujar el número de cubos, ¿cierto? A ver, solamente pequeño, ¿ya? Vamos por acá, la mitad, nada más, ya. Ahí estamos. Tenemos por acá 2, a ver, a ver, 3, 4 de largo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos por acá. Listo. Tenemos ahí, muchachos. Profe, ¿qué estás haciendo? Voy a tratar de dibujar, muchachos, un paralelepípedo, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué viene a ser un paralelepípedo, muchachos? Recuerda, el paralelepípedo se asemeja, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? En la vida cotidiana. El paralelepípedo. ¿Dónde encontramos? Por ejemplo, los ladrillos, ¿cierto? Son paralelos. O los adobes, que comúnmente estamos viendo, ¿cierto, muchachos? Ahí estamos. Vamos a ver, este de acá que sea un cuadradito normal de 4 por 4, ¿ya? Son, ahí estamos. Y vamos a trabajar ahora en lo que viene a ser los paralelepípedo. Pero, profe, ¿cómo lo vas a dibujar? Mira, mira, observa por acá. Son, ahí estamos. Tenemos por acá. Ajá. Tenemos por acá. Son. Listo. Tenemos por acá. Son. Ahí vamos. Son. Listo. Y por acá. Son. Ay, ay, ay. Carambas. Samano, virginal, casto, puro, benevolente, muchachos. Seguimos por acá, entonces. No sé hasta dónde va llegando, ¿cierto? Dos. Tres. Listo. Solamente tres, ¿ya? Porque si no, vamos a estar demorando mucho. Tenemos por acá, San. Ahí estamos. Más o menos, por acá, San. Listo. En este lado, San. Listo. Vamos más o menos de esa manera. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ey, lo que yo quiero que te des cuenta es cómo voy a trabajar, ¿cierto? Cómo voy a trabajar para poder calcular el número de cubitos, el número de cubos, ¿ya? Eso de ahí ya te vas a llevar para toda tu vida, muchachos. Ahora, lógicamente, si no lo aprendes, vas a tratar de estudiar todavía de nuevo, ¿cierto? Y de repente solamente vas a encontrar en los libros como con formulitas, ¿cierto? Que es un poquito más tedioso trabajar. No es difícil, pero es un poquito más tedioso de trabajar, ¿ya? Y ahí está, muchachos. Ahí tenemos. Mira, ve. Ya tenemos ahí nuestro, ¿cierto? Cubo, ¿cierto? Es un paralelepípedo, ¿cierto? Puede ser rectangular, cuadrangular. No lo sé, muchachos. Pero viene a ser un paralelepípedo, ¿ya? Entonces, profe, ¿qué cosas nos vas a pedir calcular ahí? Arriba me has pedido calcular número de cuadraditos. Número de cuadrados. Y el número de cuadriláteros y diagonales de yapa me has puesto, ¿no, profe? Pero acá, ¿qué me vas a pedir calcular, profesor? Te voy a pedir calcular el número de cubitos. Ahí estamos. El número de cubitos. Cubitos. Ahí estamos. El número de cubitos. Pero, profesor, ¿por qué estás hablando de cubitos allá? Lo mismo que hemos trabajado acá. Cuando yo te digo cuadritos o cuadrículas, hablamos del individual. Y cuando yo digo, por ejemplo, acá cubitos, hablo de lo individual también. No te olvides, ¿ya? Lo individual. De repente, acá no se está notando mucho, muchachos. Voy a tratar de señalar con negrito, ¿cierto? Para que se puedan notar los vértices, ¿cierto? Principales, por acá, san, ahí estamos. Uno de los vértices. Vamos por acá, muchachos. Aquí tendríamos el otro vértice. San, san, san. Y el otro vértice por acá. Lógicamente, ¿cierto? Los que son ahí la unión, nada más, ¿no? San. Y, lógicamente, que acá tengo el vértice. También tengo vértice, 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 ¿cierto, muchachos? No, tendríamos ahí, ¿ya? Claro, vértice sería, en este caso, ¿cierto? La intersección, nada más, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Este de acá ya viene a ser la unión de dos caras. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay que tener en cuenta ese detalle, muchachos. A ver, vamos por acá. Ya tracé, ¿cierto? Esas líneas. Entonces, más o menos, la figura ya se va asemejando a lo que tú ves. Porque si estás viendo como el otro, no vas a ver. A ver, ahora, jóvenes. ¿Cómo trabajamos el número de cubitos, ¿cierto? El número de cubitos. Comenzamos a enumerar tal como te he enseñado anteriormente, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Enumeramos sencillamente con azulito, ¿ya? Una, dos, tres, cuatro. En la cara, ¿cierto? Una, dos, tres, cuatro. Oye, cuatro, cuatro, coincidencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, muchachos, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Vamos a enumerar, ¿cierto? La cara superior también. Comenzamos por acá. Uno, dos y tres. Y ya tenemos ahí. Esos tres nada más se tiene que enumerar. Ahora, jóvenes, ahora, como ya tengo ahí, ¿cierto? Vamos a trabajar el número de cubitos. Recuerda que el número de cuadraditos era el producto de los dos extremos. En este caso, extremos. ¿Cuántos extremos tenemos? Tenemos este número que es el cuatro, ¿cierto? Tenemos este otro número que es otro cuatro, ¿listo? Dos extremos hasta ahí. Y tenemos este extremo que viene a ser el número tres, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos extremos tenemos? Una, dos y tres. Por lo tanto, para el número de cubitos, muchachos, vamos a multiplicar esos tres extremos, ¿cierto? Sería por acá cuatro por cuatro y por tres. Ahí tenemos, ¿ve? Entonces, simplemente vamos a multiplicar, ¿cierto? Cuatro por cuatro, dieciséis. Dieciséis por tres. Acá sería dieciocho. Llevas una y cuarenta y ocho. ¿Cierto, muchachos? Tendríamos acá, entonces, cuarenta y ocho, ¿cierto? Cuarenta y ocho cubitos, ¿cierto? Perdón, cuarenta y ocho cubitos. Acá, a ver, a ver, a ver. Cuarenta y ocho cubitos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? O simplemente, 3 por cuatro, doce. Doce por cuatro, cuarenta y ocho, ¿cierto? Como quieran multiplicarlo, muchachos. La cosa es que te salga la respuesta. No me interesa cómo, pero tiene que salirte la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos acá. Ah, ya, profe, hasta ahí, bacán. Te he entendido. Ahora, ¿qué es lo que nos falta, muchachos? ¿Qué es lo que nos falta? Ya tenemos el número de cubitos. Lo que me faltaría sería el número de cubos. ¿Y cómo calculamos el número de cubos? A ver, a ver, concéntrate por ahí. El número de cubos. Cubos. Ah, ya, profe. A ver, muéstrame, entonces, cómo voy a calcular el número de cubos. Recuerda, muchachos, cómo hemos hecho este lado. Era la suma de diagonales, el número de cuadrados. ¿Cierto? En la suma de las diagonales, el número de cuadrados. Entonces, lo mismo voy a aplicar acá. La suma de las diagonales, ¿cierto? Pero, ¿a qué voy a hacer lo siguiente? Mira, mira, mira. 4 por 4, 16 por 3. Aquí colocamos 48. Recuerda que estoy atrasando la diagonal. La diagonal, la diagonal, la diagonal llega ahí. Pero, ¿hasta dónde llegue? Hasta donde uno de ellos se haga la unidad. Sigo por acá. ¿Quién se encontrará acá? 3 por 3, 9. El que sigue, 9 por 2, 18. Mira, ¿ve? Ahí estamos. ¿Quién terminará acá? 2 por 2, 4. Por 1, ¿cierto? 4. Pero, díganme ustedes, ya terminó acá. Te digo por acá que tienes que multiplicar la diagonal hasta donde uno de ellos que has enumerado quede hasta 1. Cuando llega 1, ahí termina el juego. Ah, ya, profe. Entonces, estamos bien hasta ahí. Entonces, lo que vas a hacer acá es la suma de la diagonal hasta donde llegó. Ah, simplemente, esos 3 números vamos a sumar. ¿Cuál sería? El 48. ¿Listo, muchachos? ¿Qué más? Más 18. ¿Listo? Más 18. Y más 4, ¿cierto? Más 4. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Tendríamos de esa manera para poder sumar. Ahora, lógicamente, jóvenes, tendría por acá 8 más 8, 16. 16 más 4 sería ¿cuánto? 20. Llevas 2, ¿cierto? 2 más 1, 5. 5 más 2. ¿Cuánto me saldría? 7. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos, ¿estamos? Entonces, tendríamos de esa manera, muchachos, ¿cierto? Nuestra respuesta. Número de cubos. Pero, profe, para el cuadrilátero, ¿qué vas a decir ahora? Ah, ya, para el número de cuadriláteros, muchachos. ¿Qué diremos, entonces, para el número de cuadriláteros? Recuerda que acá voy a hablar del número de paralelepípedos. Paralelepípedos. Listo. ¿Y cómo calculamos el número de paralelepípedos? ¿Cómo se calcula el número de paralelepípedos, muchachos? Ah, ya, profe. Como hemos hecho este lado, el número de cuadriláteros, ¿será similar? Sí. R contra similar. Oye, tengo que sumar, pongo mi respuesta, subo, pongo mi respuesta, y al final lo multiplico. A este lado, de la misma manera, muchachos. Ahí estamos. Vamos a sumar y colocar la respuesta. Vamos a sumar y colocar la respuesta. Vamos a sumar y colocar la respuesta. ¿Están muy de acuerdo? A ver, rápidamente, muchachos. A ver, acá sería 3 más 2, 5 más 1, sería 6. Colocamos la respuesta. 4 más 3, 7 más 2, 9 más 1, 10. Coloca la respuesta. Ahora acá, 4 más 3, 7 más 2, 9 más 1, 10. Coloca la respuesta. Ahora, ¿qué hacemos con esas respuestas? Simplemente lo vamos a multiplicar. ¿Y cuáles son nuestras respuestas? 10, 10 y 6. O sea, que sería para acá 10 por 10 por 6, ¿cierto? Estamos simplemente multiplicando, muchachos, nuestras respuestas. ¿Ven? Ahora, dice por acá, 10 por 10, 100. 100 por 6, me saldría 600. ¿600 qué? 600 paralelepípedos. No te olvides. Y es en esto, es lo que más o menos, ¿cierto? El alumnado un poquito que zapatea. Pero mira, ve, R contra sencillo, muchachos, para poder calcular el número de paralelepípedos o el número de cubos, ¿cierto? Dependiendo, muchachos. Depende de la pregunta. Hay que tener en cuenta las preguntas también, ¿cierto? Finalmente, para comenzar con nuestros ejercicios, voy a hacer, ¿cierto? Lo que es el conteo por combinación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tú deseas, te puedo dar más ejemplitos para que puedas trabajarlo, ¿cierto? Porque la guía en sí está re contra sencillo, muchachos. La guía está sencilla. Y así es que ahí no habría problema. ¿Estamos de acuerdo? A ver, profe, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, ¿cierto? El conteo de figuras, pero, ¿cierto? En lo que viene a ser, ¿cierto? El método de combinación. ¿Ya? El método de combinación. Por ejemplo, muchachos. Tendríamos en este caso. Ta, 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 ta. Y uno facilita, ¿cierto? Vamos por acá, muchachos. Tendríamos más o menos así. Y tendríamos así. En la siguiente figura, te digo por acá. A ver, a ver, a ver. Tendríamos así, ¿cierto? A ver, vamos por acá, muchachos. Tendríamos de esta manera. Ahí estamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. Por este lado, de repente, me invento uno más. Listo, ¿cierto? Y de repente, por acá, cita, unita más. Listo. Ahí nada más, muchachos. ¿Cierto? Y te pregunto, en la siguiente figura que yo tengo, en esta figurita, ¿cierto? ¿Cuántos triángulos habrá? ¿Cuántos triángulos habrá? Entonces, tú dices por acá, profe, ¿ahora qué fórmula? No, 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 no. Ahí ya no hay fórmula, pues, muchachos. Entonces, ¿qué hago, profe? Si no hay fórmula, tú vas a hacer el conteo por inducción, perdón, por simple inspección o por combinación. Cuando yo digo por combinación, no quiere decir que vas a aplicar análisis combinatorio, ¿no, muchachos? ¿Cierto? Vas a combinar espacios en blanco que yo tengo. Entonces, para este método de combinación o simple inspección, muchachos, se dice que a cada espacio, a cada espacio en blanco que yo tengo en mi figura, hay que nombrarlo. Ya sea con una letra o ya sea con un número. Entonces, en este caso, yo lo voy a nombrar, por ejemplo, con una letra, ¿cierto? Para mí que sea este A, este que sea B, este que sea C, este que sea D y este que sea E. Entonces, lo estoy nombrando. Tú lo puedes nombrar 1, 2, 3, 4, 5, no hay problema, ¿estamos de acuerdo? Y a partir de recién comienzas a preguntarte y dices, ¿el número de triángulos de una sola letra? Y comienzas por ahí, ¿cierto? El número de triángulos de una sola letra. A ver, ¿cuáles son los triángulos de una sola letra? Estoy aplicando, ¿no? Lo que es la combinación, muchachos. A, ¿A es un triángulo? Sí. Colocas A, coma, ¿cierto? La B es un triángulo? Sí. También colocas B, coma, ¿cierto? La C es un triángulo? Sí. La C también es un triángulo, coma. ¿La D es un triángulo? No. La D es un cuadrilátero. No coloco. ¿La E es un triángulo? Sí. La E es un triángulo, ¿cierto? La E es un triángulo, ¿ve? Voy colocando. Ah, ¿ya cuántos hay acá entonces? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro triángulos de una sola letra. Sigues para abajito y dices, a ver, profe, sigo, sigo por acá. Número de triángulos, ahora de dos letras. ¿Cómo será el número de triángulos de dos letras? Ahora, de dos en dos. Por ejemplo, acá. A, B. ¿Es un triángulo A, B? Sí. Lógicamente, A, B. Colocas por ahí y es un triángulo. ¿Qué más? Ey, ey. Si yo digo AC, hoy AC no es triángulo. BC tampoco, BC es triángulo, ¿cierto? ¿Qué más? CD será triángulo, tampoco es triángulo. DE será triángulo, no es triángulo. De dos en dos. ¿Hay más? No hay más. Es el único de dos en dos. Ahora dice por acá, triángulos, cierto número de triángulos, de tres letras. De repente haya de tres letras. Si hay, excelente, ¿cierto? De tres letras. A ver, ¿dónde trabajamos triángulo de tres letras? Por ejemplo, tengo para A, B, C. ¿A, B, C será un triángulo? No, es un cuadrilátero. Una, dos, tres, cuatro lados. No pasa nada. A ver, B, C, D será un triángulo? No es un triángulo, ¿cierto? Es un pentágono, si no me equivoco, por ahí. ¿Qué más, qué más? Oye, B, D, C, no. C, D, E, ¿será triángulo? No es triángulo, ¿ve? Ahí estamos. Con tres letras no hay. Listo, no hay. Ahora dice por acá, con cuatro letras. ¿Abra? Con cuatro letras, muchachos. A ver, a ver, a ver. Con cuatro letras. A, B, C, D. ¿Será un triángulo? Nada. ¿Tapas acá será triángulo? Tampoco. ¿Tapas él será triángulo? Nada. ¿Tapas él será triángulo? Nada, 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 nada. Listo. Oye, nos faltaría con cinco letras. A, B, triángulo de cinco letras. ¿Habrá con cinco letras? Claro que sí. ¿Y cuál es ese triángulo de cinco letras, muchachos? Sería A, B, C, D, E. Ahí estamos. Entonces, cuando ya terminas, vas enumerando. ¿Cuántos hay por acá? ¿Cuántos hay por acá? ¿Y cuántos hay por acá? ¿Cierto? De una sola letra tenemos cuatro triángulos. De dos letras tenemos uno solo. De cinco letras tenemos también uno solo. En total, la cantidad de triángulos que hay en esa figura sería, ¿cuántos, muchachos? Seis triángulos, ¿ve? Ahí estamos. A esta forma de conteo, a esa forma de conteo, se le conoce como conteo por combinación, muchachos. ¿Estamos acuerdo? Conteo por combinación. A ver. De repente, por ahí están diciendo, pero, profe, le estás haciendo facilita. A ver, muchachos, para ustedes. A ver, a ver, al toque nada más, ¿ya? Como modo de practicarnos por acá. Y yo sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes saben las formulitas, ¿cierto? De lo que es conteo de figuras, ¿cierto? A ver, en este caso, muchachos, en este caso. Pregunta. ¿Cuántos triángulos, ¿cierto? ¿Cuántos triángulos habrá en la siguiente figura? Ahí estamos. Y yo tengo de esta manera, más o menos, a ver, a este lado, ¿ya? A ver, a ver. San 1, San 2, San 3, San 4. ¿Están muy de acuerdo? Y para este ladito también. Simplemente voy a hacer así. Y San 1, y para este ladito, San 2. Y listo. Nada más. En esa figura, muchachos, en esa figura, calcular el número de triángulos, ¿cierto? ¿Cuántos triángulos habrá en esa figura? ¿Están muy de acuerdo? A ver, vamos por ahí, muchachos. Mientras yo hago la línea, ustedes van calculando, ¿ya? Ustedes van calculando por ahí. A ver, ¿cuánto dicen? ¿Cuánto dicen, caballero? A ver, ¿dijeron nada? Estos muchachos están, están lajeadasos, creo, ¿ah? Están lajeadasos, creo, ¿ah? Apúrense, muchachos. A ver. ¿Nada, todavía? ¿No mandan? Ah, ya están mandando las preguntas de la guía, ya. De la guía, allá. No, pues, muchachos. Claro, 21, 21, 21, 21. Excelente. A ver. Prestos, prestos acá, muchachos. Prestos. Porque voy a dar problemitas más o menos tipo cómo vino en un examen, por ejemplo, ¿cierto? Pero tiene que estar atento, 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 atento. Por ejemplo, este de acá vino en el examen del CEPRE. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Hace, a ver, antes de la cuarentena, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vino, muchachos. Entonces, ¿cómo se calculaba acá el número de triángulos? Este de acá es una forma especial para poder calcular el número de triángulos. Profe, pero dale, dale, profe. Quiero que me des la formulita, si es que hay. Claro que sí, muchachos. ¿Ah? Te voy a dar, te voy a dar. No te preocupes. Mírame. Acá yo tengo, ¿cierto? Este de acá viene a ser N por M, por N más M, ¿cierto? Entre 2. Nada más, muchachos. Pero, profe, ¿cuál viene a ser M y cuál viene a ser N? Ah, ya. Ese es el detalle. Vamos a comenzar a enumerar de esta manera. Chequea por acá. Por ejemplo, enumeramos acá. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué quieres que sea este 5? ¿El valor de M o N? Depende de ti. Por ejemplo, yo le digo, ah, ya que sea M, profe. Listo. Ahora enumera la otra base. La otra base. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Sombreas acá. Si este es M, este será N. O si quieres al revés, este ponle M y este ponle N. No interesa a él, pero ya tienes ya esos dos extremos. Siempre enumerar la base. ¿Ya? Porque acá voy a tener dos bases, pues, ¿cierto, muchachos? Entonces, una vez hecho él, ¿cierto? El número de triángulos va a ser recontra sencillo. Reemplazamos ahí. Sería en este caso 3. Ahí estamos. 3 por 5. Y 3 más 5. ¿Dividido entre cuánto? Entre 2. ¿Ya? Dividido entre 2. Tenemos de esta manera, muchachos. San, san, san. Ahí estamos. Por. Y acá, ta, 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 tan. Línea por ahí. ¿Cierto? Ahora, seguimos, seguimos, seguimos. Y vamos a tener de la siguiente manera, muchachos. ¿Cierto? Dice, verdad, 3 por 5, 15. Ahí estamos. Y 3 más 5 sería 8. ¿Entre cuánto? Entre 2. Pero tú ya sabes que acá viene a ser una multiplicación. ¿Cierto? Ey, rápidamente, sácale la mi 1. Sácale la mi 4. ¿Cierto? 4. Entonces dice por acá 15 por 4. ¿Cierto? 15 por 4. ¿Cuánto me sale, muchachos? Ah, profe. ¿Eso te sale cuánto? 60, si no me equivoco. ¿Cierto? Claro. 5 por 4, 20. Llevas 2 y sale 60. Mi respuesta, entonces, en esa pregunta viene a ser 60 triángulos. ¿Ya te has dado cuenta, cierto? Son especiales, muchachos. No es que, oye, profe, con todo lo que hemos hecho, uy, y hay muchos más. Hay muchos más. No son los únicos, muchachos. Hay lo que es especial, figuras especiales, hay cantidad. ¿Cierto? Hay cantidad. ¿Ya? Examen de CEPRE nuevamente por acá, muchachos. A ver, a ver, este de acá me contestan porque te facilita. Recontra sencillo, muchachos. Decía por acá. En la siguiente figura, y hay uno similar, si no me equivoco, en la guía, ¿cierto? En la siguiente figura, mira, escucha la pregunta. En la siguiente figura, hallar o halle, ¿cierto? ¿Cuántos triángulos, cuántos triángulos que tenga un asterisco en su interior? Por lo menos un asterisco en su interior existe. Ah, ya. Profe, a ver, a ver, ¿cuál es la figura? ¿Cuál es la figura? A ver, un ratito por acá. San. Y unita más vamos a colocar. San. Listo. Vamos por acá, muchachos. Y San. Ahí estamos. Para este lado. San. Listo. Por ahí. Para este lado. Listo. También. ¿Cierto? Para este lado. También. Listo. Ya está ya, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a tener de la siguiente manera. Lo que nos está pidiendo calcular. A ver, a ver. Los asterisco voy a comenzar a colocar. A ver, a ver. En este caso vamos a colocar acá. San. ¿Cierto? Acá también. Aquí también. Y aquí también. Nada más. Ahí estamos. De esa manera. Y te dice por acá. En la siguiente figura. En la siguiente figura. ¿Cuántos triángulos que tenga por lo menos un asterisco en su interior existe? ¿Cierto? Ah, ya. El número de triángulos que tenga por lo menos un asterisco en su interior. ¿Cuántos serían, muchachos? A ver, a ver. Si tú estarías en el examen, ¿cuánto estarías marcando ahí? A ver, vamos a hacer costadito nomás porque si no, no, no va a alcanzar la pizarra, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que voy a hacer es calcular el total de triángulos y luego calculo los triángulos que no tienen asterisco. ¿Y cuáles son los triángulos que no tienen asterisco? Por ejemplo, acá. Este de acá. Son los triángulos que no tienen asterisco. Aquí. Son los triángulos que no tienen asterisco. Aquí. Son los triángulos que no tienen asterisco. Son los triángulos que no tienen asterisco. Y son los triángulos que no tienen asterisco. Este de acá no vas a decir, pues. Este ya son cuadriláteros. ¿Cierto? Solamente tengo que buscar triángulos que no tengan asterisco. Pero antes de él, yo debo buscar aquellos triángulos o triángulos en total en la figura. ¿Y cómo calculamos el total de triángulos en la siguiente figura, muchachos? Vamos a enumerar por acá, entonces. Entonces, dices, ah, ya, enumeramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora, una vez enumerado él, vamos a enumerar ahora, ¿cierto? Las paralelas a la base. Comenzamos ahora. Uno, dos, tres, cuatro y acá sería cinco. ¿Cierto? Son paralelos a la base. ¿Están muy acuerdos, muchachos? Ya tenemos ahí. Ahora, ¿qué hacemos, muchachos? Simplemente voy a aplicar la formulita que les he mostrado al principio, ¿cierto? Ah, ya, a ver, profe, al toque nada más. Mírame. El n por n más 1 entre 2. ¿Dónde? Acá, el valor de n, ¿cuánto vale? Seis. Sería seis por seis más uno, siete. ¿Entre cuánto? Entre dos. Pero recuerda por acá, muchachos, recuerda por acá. A todo él lo voy a multiplicar. Pero lo voy a multiplicar por cuánto, profe? ¿Y por qué lo multiplico? Lógicamente, ahorita, ahorita, muchachos. Lo multiplicamos por, ¿cierto? Las paralelas a la base. ¿Y cuántos hemos enumerado? Hemos enumerado cinco. Por lo tanto, lo multiplicamos por cinco. ¿Y por qué lo multiplicamos? Porque en cada uno, por ejemplo, acá, ¿cierto? Voy a hacer la fórmula, aplico, ¿cierto? La primera. Aquí hago otra fórmula, aplico dos veces la fórmula, tres veces la fórmula, cuatro veces la fórmula, cinco veces la fórmula. Para no estar aplicando uno por uno, lo hago de esa manera. Entonces, profe, ¿y ahora qué tenemos? Ah, ya. Este de acá es fácil, muchachos. Sa mitad uno, sa mitad ¿cuánto me sale? Tres, ¿cierto? Tres por siete, veintiuno. Veintiuno por cinco. ¿Cuánto me sale, muchachos? A ver, a ver, a ver. Sería por acá uno por cinco, cinco, ¿cierto? Dos por cinco, diez. Entonces, tendríamos acá ciento cinco triángulos en total. Pero, 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 no me pide calcular el número de triángulos en total. Lo que me está pidiendo calcular, muchachos, viene a ser simplemente el número de triángulos que tenga por lo menos un asterisco en su interior. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, ya. Profe, ahora sí. Ya tengo en total ciento cinco triángulos. Ahora voy a quitar, voy a restar aquellos triángulos que no tengan asterisco. ¿Y cuáles son? Comenzamos acá, en la primera. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Al toque nada más, haz la formulita o si no, ya te enseñé. ¿Cómo se hace? Sumando, profe, claro que sí. Seis más cinco, once. Once más cuatro, quince. Quince más tres, dieciocho. Dieciocho más dos, veinte. Más uno, veintiuno. Aquí hay veintiún triángulos que no tienen asterisco. Ahora seguimos, más abajito. Este de acá, como tiene asterisco, lo dejo. Comienzo por acá. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora nuevamente, suma, 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 ¿cierto? Tendría por acá, cinco más cuatro, sería nueve. Nueve más tres, doce. Doce más dos, catorce. Más uno, quince triángulos. Listo, muchachos. Ahora en la siguiente, en la siguiente. Contamos acá, una, dos, tres y cuatro. Ahora nuevamente, hay que sumar, ¿cierto? Son los triángulos que no tienen asterisco. Oye, oye, ¿cuánto me sale por ahí? Profe, ¿te sale diez? Claro que sí. En la siguiente, lo mismo. Una, dos y tres, ¿cierto? Hay que sumar, suma, suma. Si quieres, aplica la fórmula. Si no, suma nada más. ¿Cuánto me sale por acá? Seis. Tres más dos, más uno. Y finalmente, como acá tampoco hay, comenzamos en numeral. Dices, una y dos. Suma, ¿cuánto me sale? Me sale tres. Entonces, yo tengo por acá la cantidad de triángulos que no tienen asterisco. Si yo, esta cantidad de triángulos que no tienen asterisco, muchachos, ¿cierto? Yo agarro y lo resto de este total de triángulos. ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar aquellos triángulos que tengan por lo menos un asterisco en su interior. ¿Estamos de acuerdo? Ese viene a ser el detalle, muchachos. Por lo tanto, vamos a sumar acá. Sumamos rápidamente. ¡Saa! Ahí vamos, jóvenes. ¡Saa! Ahí estamos. Este de acá vamos a sumar, ¿ya? A ver, sumamos entonces aquellos triángulos que no tienen asterisco, ¿cierto? Tendríamos acá nueve, ¿cierto? Diecinueve. Diecinueve más quince. Al toque nada más, muchachos. Acá, ¿cuánto me sale? Catorce, treinta y cuatro. Treinta y cuatro más veintiuno al toque, ¿me sale cuánto? Cincuenta y cinco. Por lo tanto, ¿cuántos triángulos que no tienen asterisco tenemos? Tenemos cincuenta y cinco, ¿cierto, muchachos? Ya está, ya. Ya tenemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver. Si quieren de nuevo suma, pero no. Acá, mira. Uno más cinco, seis. Más seis, doce. ¿Cierto? Doce más tres, quince. Llevas una, ¿cierto? Acá sería dos, tres, cuatro, más uno que has llevado, cinco. Cincuenta y cinco, ¿cierto? Ahora, muchachos, ya tenemos ahí. Entonces, dice por acá, finalmente, o por lo tanto, lo que me pide calcular viene a ser aquellos triángulos que tengan por lo menos un asterisco en su interior. ¿Y cuáles son aquellos triángulos que tengan por lo menos un asterisco en su interior? Sería, ¿cierto? El total menos los triángulos que no tienen asterisco. Sería, en este caso, ciento cinco menos cincuenta y cinco. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, ya tendríamos acá nuestra respuesta. Esta sí va a ser la respuesta correcta para ese problema. ¿Cierto, muchachos? ¿Cuánto saldría? Cincuenta, ¿no? Cincuenta. Sin darte cuenta, calculas de esa manera, muchachos. Entonces, recontra, facilita, recontra, facilita. Bueno, jóvenes, así te puedo dar más problemitas, ¿cierto? Tipo, para poder trabajar. Pero, tenemos que trabajar nuestra guía. Comencemos. Yo sé que ya lo han avanzado la mayoría, muchachos. Y sigan, 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 sigan. A ver, mientras yo voy dibujando. Vamos, vamos. ¿En qué número ya están? Va por acá, muchachos. Claro, el primero, muchachos, a simple vista, viene a ser un conteo por combinación o simple inspección. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya, profe, ¿cómo es entonces? A ver, va por acá, muchachos. Tendríamos de esta manera. Ta, 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 tan. A ver. Sa. Listo. Ahí está, jóvenes. Ahí está la gráfica, ¿no? Ahí está. Y lo que nos pide calcular, a ver, vamos a hacer por combinación, ya saben, por ahí. Lo que nos pide calcular viene a ser, ¿cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Nos pide calcular. Para este de acá, no hay ninguna fórmula, pues no, no hay inducción que podamos hacer. Por lo tanto, vamos a trabajar por combinación, ¿cierto? Por combinación. Tendríamos acá, muchachos, a ver, A, B, C, D, E y F. Ya tenemos ahí, lo hemos enumerado, como te he dicho en la parte teórica, hemos nombrado, hemos nombrado cada espacio en blanco que tenemos ahí. Entonces, vamos a comenzar ahora, ¿cierto? Vamos a comenzar. Diríamos, ¿cierto? Diríamos, número de triángulos, número de triángulos de una sola letra. ¿Cuáles eran los triángulos de una sola letra, muchachos? Listo. Tenemos por acá, ¿cierto? Número de triángulos de una sola letra. ¿Quiénes son? Lógicamente, la A, el B también es, la C no es, es un cuadrilátero. Chequea por acá, una, dos, tres, cuatro lados, no es, ¿cierto? La D, sí es, la E también y la F, ¿cierto? ¿Quiénes serían entonces? A, tenemos acá, B, C, ¿están muy acordos? C, ¿qué más? No, la C no es, no, la C no es. Cuidado, 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 acá no es la C, ¿cierto? ¿Qué más, muchachos? En este caso, la D, la E, ¿cierto? Y la F, ¿están muy de acuerdo? Ahí estamos. ¿Cuántos serían por ahí, jóvenes? Serían cinco triángulos, ¿cierto? Cinco triángulos. Tendríamos acá, entonces, el número de triángulos de dos letras. De dos letras, de dos en dos. Vamos por acá, de dos en dos. ¿Cuáles serán de dos en dos? Comenzamos por acá. El A, B será, no es, ¿cierto? Pero el B, C sí es, claro que sí, el B, C sí es, coma, ¿qué más? El B, C es, ¿qué más? El B, D también, ¿cierto? B, D es un triángulo, sería por acá, B, D, ¿están muy de acuerdo? ¿Qué más tenemos acá? Estamos con la B, ya está, ya, terminamos con la B, ahora con la C. C, E, sí es, C, E, sí es, ¿qué más? C, E, ya tenemos ahí. ¿Qué más acá? D, E, ¿cierto? D, E, ¿están muy de acuerdo? Estoy trabajando acá, mirá. Una, ¿cierto? B, C, B, D, ¿cierto? C, E, ¿están muy de acuerdo? Y D, E, ¿están muy? Hay más triángulos de dos letras. Ya no hay más triángulos de dos letras, muchachos, ¿cierto? Ahora, ¿de tres letras? ¿Habrá de tres letras? Vamos por acá. Número de triángulos, contamos por acá, número de triángulos de tres letras. Entonces, vamos a trabajar de tres letras. A ver, a ver, a ver, tendríamos ahí, muchachos. De tres letras, ¿cuál sería? Acá, A, B, C. Es un triángulo de tres letras. Ah, ya. A, B, C. Es un triángulo de tres letras. Otro triángulo de tres letras, acá. ¿Están muy de acuerdo? D, E, F. D, E, F. Estamos trabajando de tres letras, muchachos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Habrá más de tres letras? A ver, acá. Una, dos, tres letras. No pasa. Ey, una, dos, tres letras. No pasa, ¿cierto? No hay más. ¿Están muy de acuerdo? O sea, sería dos. Ahora, trabajamos por acá el número de triángulos de cuatro letras. A ver, ¿de cuatro letras habrá o no habrá de cuatro letras, muchachos? Tendríamos que trabajar ahí, entonces, de cuatro letras. Ey, ey, este grande, este grande. Mira, B. Tenemos acá B, C, E, D. Cuatro letras, ¿cierto? Entonces, tenemos por acá B, C, ¿cierto? D, E. Cuatro letras, muchachos. Cuatro letras. ¿Están muy de acuerdo? Ya tenemos ahí. Entonces, ¿cuántos tendríamos acá? ¿Cuántos triángulos tendríamos? A ver, a ver. Si estamos por ahí de repente fallando, tienes que corregirme, hijo. A ver, a ver. De repente se me fue algo. No creo, ¿no? Tenemos acá una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, ya. Cinco triángulos. Acá una, dos, tres, cuatro. Ahí estamos. Cuatro, ¿cierto? Una, dos. Acá tenemos dos. Acá uno. Tenemos simplemente uno. Y hasta allá. Nuestra respuesta, muchachos. Oye, oye, oye. ¿Cuántos triángulos tendremos en esa figura? Simplemente voy a sumar. Sumando por acá. Cinco más cuatro, nueve. Nueve más dos, sería once. Más uno, sería doce. ¿Cuántos triángulos tenemos entonces? Tenemos acá doce triángulos, muchachos. ¿Cierto? Doce triángulos. Y es de esa manera que se trabaja ese tipo de problema, muchachos. No te olvides. Y sé que has dado la respuesta correcta, muchachos. Sé que has dado la respuesta correcta. No hay problema, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. En la tres, yo lo digo A, B, D. En la tres. ¿En la tres? No, A, B, D. A, B, D. ¿Está bien, P? Ah, no. Ay, 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 ay. Perdón, perdón, perdón. Claro. En este caso es A, B, D. Ahí está. Ah, no ves, no ves. Y tenemos por acá D, E, F. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Listo, listo, listo. Sale doce, sale doce. Muy bien, muchachos. Excelente. Vayamos a ver entonces el problema siguiente, muchachos. ¿Ya? El problema siguiente. A ver a este ladito la cámara. Ta, 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 tan. Para este lado, ¿no? Sa, sa. A ver, jóvenes. Vamos a trabajar el siguiente problema. Bueno, nos está diciendo para acá cuántos triángulos que no tengan arroba, ¿cierto? Se puede contar. Me está diciendo cuántos triángulos que no tengan arroba se puede contar en la siguiente gráfica, pues, ¿cierto? Tendríamos de esta manera, muchachos. A ver, a ver, más o menos, sa, tenemos acá. A ver, a ver, por este lado, sa, y para este lado, ¿no? Listo, ahí están, muchachos. Para este lado, dos, ¿cierto? Y para abajo también es dos, si no me equivoco. Sa, una, ¿cierto? Y para este lado, ahí estamos. Por acá, por acá, ¿no? A ver, a ver, a ver. Sa, una. Y sa, dos. Estamos de acuerdo. Y las arroba vamos a colocar ahí, ¿cierto? Recién colocamos, ¿qué no? Recién colocamos. ¿Dónde está? En este caso, tenemos acá arroba. San, 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 san. Ahí estamos. Y acá también tenemos arroba, ¿cierto? Listo, muchachos. Lógicamente que este de acá lo podemos calcular por simple inspección, nada más. Porque me está diciendo, me está diciendo, muchachos. Ey, ¿cuántos triángulos que no tengan arroba se pueden contar? Que no tengan arroba. En este caso, ¿cierto? Si yo quisiera contar el total de triángulos, estaría aplicando lo que ya te enseñé, ¿cierto? El n por m por n más m entre 2, ¿cierto? O de repente por ahí por simple inducción, nada más. Pero díganme ustedes acá, lo que me está pidiendo calcular viene a ser que no tengan, ¿cierto? Arroba. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que este de acá, este de acá, el que tiene arroba, lo debo desaparecer. Lo borramos mentalmente porque este de acá no quiero que se involucre con ninguno de mis triángulos, ¿cierto? Y el otro, que es este de acá, también no quiero que se involucre con ninguno de mis triángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos dos no deben estar, ¿ya? No deben estar. Ahora, si tú quieres, lo borramos. Bueno, lo borramos por acá y lo borramos por acá y hacemos recién el conteo, ¿ya? Recién el conteo. A ver, profe, rápidamente el conteo por ahí. Comenzamos, muchachos. Mira, a ver. Recuerda, a simple inspección, este de acá es uno, este de acá es dos. Ahí estamos, tenemos dos. Uno, dos. Y el todo sería, ¿cuánto? Tres. Nuevamente. Una y dos. Y el todo sería tres. Hasta ahí tengo tres. Ahora, observa por acá. Este de acá, el con el, ¿cierto? Cuatro. Porque mira, cuatro. El con el, cuatro, cuatro, cuatro. Cinco. ¿Cierto? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? El todo. Cinco, 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 cinco. Todo este de acá, ¿cuánto vale? Seis. ¿Cierto? Ahora, el con el con el, ¿cuánto sería? Siete triángulos. Sígueme, sígueme. Siete, siete, siete. Ahora, para este de acá, con rojito voy a hacer siete. Este sería ocho. Este sería nueve. El todo, diez. Ahora, el con el, diez, once. Ahora, el con el, con el, ¿cuánto sería? Doce triángulos, ¿cierto? Entonces, no hay nada que hacer. Ahora, si tú no quieres hacer de esa manera, aplica lo que viene a ser la combinación. Pero ya te he demostrado que viene a ser, ¿cuántos? Son doce triángulos que no tiene el arroba, ¿cierto? Y te lo estoy haciendo con puntitos, ¿cierto? Ahí está, muchachos. Recontra sencillo ese problemita, ¿cierto? ¿O hay alguna pregunta por él? No creo, ¿no? A ver, si hay preguntas, háganlos a ver. Ninguna, ¿no? Excelente, excelente. Pam, 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 pam. Vamos, muchachos. Siguiente problema. ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto me dicen esos, muchachos? A ver, nos está diciendo hallar el total de ángulos en la figura. Menores que ciento ochenta. ¿Cuánto dicen ahí? ¿A respuestas o no hay respuestas? A ver, rápido, rápido, muchachos. Ta, 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 ta. Oye, oye, ¿cómo no vas a poder? No seas malo, ¿ah? Tienes que estar ahí. A ver, vamos por acá, muchachos. O de repente ni siquiera sabes que es un ángulo agudo. Es otra cosa, ¿cierto? Yo creo que sí sabes, ¿no? Sí sabes, sí. Conoces, conoces. Tú eres bueno, muchachos. Ya tú eres bueno. Entonces, sabes, ¿cierto? Sino que de repente por ahí la pregunta te está agarrando por otro lado, ¿no? Sa, leto. Ahí está, muchachos. Nada más. O sea, que está facilita también, ¿cierto? Re contra pichanguita, muchachos. Entonces, vamos por acá. O sea, ¿qué es lo que nos dice en el problema? Nos está diciendo por acá, hallar el total de ángulos, ¿cierto? En la figura. Menores que 180 grados, ¿cierto? Menores que 180 grados. Lógicamente, voy a pintar, ¿cierto? Con colorcitos, ¿cierto? ¿Cuáles son los ángulos menores que 180 grados? ¿Ya? Primero. ¿Cuánto? 16. Caramba. Si ya tenemos ahí la respuesta, 16. La alternativa C. Caray, caray. Vamos a ver si sale lo mismo. ¿Ya? Excelente, excelente. Muy bien, muchachos. Por ejemplo, este ángulo, este ángulo que lo estoy trazando con este colorcito, es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ¿es menor que 180? Sí. ¿Cierto? Tengo acá uno y tengo acá otro. ¿Cierto? Ah, ya. ¿Cierto? Ya está ya. Hasta ahí tenemos ¿cuántos menores que 180? Tenemos dos menores que 180. Este de acá, muchachos, con negrito. Lo mismo. Este de acá. San. Este de acá, menor que 180, porque es 90. Este de acá, estoy pintando nada más. San, 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 san. Listo. Otro, 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 otro. Este de acá, ¿es menor que 180? Sí. ¿20, dijeron? ¿20? Carambas. Ya se han resignado con la 16. Entonces, 20. A ver, este de acá, ¿es menor que 180? Sí. ¿Cierto? Mira, ve. Ya tengo ahí. A este lado lo mismo. Voy pintando. Mira, para que no te confundas, ¿sá? Ey, ey, ey. Tenemos acá menor que 180 y menor que 180, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya. Ey, profe, verdecito. Al toque. ¿Sá? Menor que 180 y menor que 180. Pero tú dirás, pero profesor. A ver, este tomás, este tomás. Menor que 180 y menor que 180. Tú dirás, pero profe, y si yo digo por acá, este de acá, este ángulo, ¿este ángulo será menor que 180? No, pues, ¿cierto? Ese ya sería un ángulo de 180. No quiero él. Profe, ¿dónde más hay otros ángulos? Por ejemplo, acá, muchachos, ¿cierto? Este de acá también es un ángulo, lógicamente. ¿De cuánto? De 270. Claro que sí. Tampoco quiero de 270 porque me está diciendo menores que 180. Tampoco quiero él. Tampoco este ángulo. Tampoco este de acá. Tampoco ninguna de ellas. No quiero, ¿cierto? Solamente lo que estoy sombreando o lo que estoy pintando. Ahora, me faltaría de este de acá, con esta línea. Acá también tenemos este ángulo, por ejemplo. Este ángulo, ¿cierto? Es un ángulo de 360. ¿Me conviene? ¿Debo contarlo? No debo contarlo. Porque me está diciendo que debe ser menor que 180. Listo. No cuento, entonces. Ahora, muchachos, comenzamos por acá. Este ángulo, ¿contaré o no contaré? A ver, por acá. Este angulito. Claro que sí. ¿Cierto? Porque es menor que 180. Incluso se nota que es un ángulo agudo. Por lo tanto, este de acá pintamos. Opuesto por el vértice, este de acá también contamos. Ah, ya. Mira, ¿ve? Otro ángulo. ¿Dónde vamos por acá, muchachos? Claro. Este de acá, ¿es 180? No. Es menor que 180. ¿Ve? Este de acá, menor que 180. ¿Ve? Tenemos ahí. Lo mismo para abajo. Lo mismo para abajo, ¿cierto? Este de acá, claro que sí. Este de acá y este de acá. ¿Cierto? Tenemos hasta ahí dos. Ahora tenemos otro por acá. Este de acá. San, 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 san. Y este de acá. San, 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 san. Listo. Ahí están, muchachos. Hemos pintado todos los ángulos que cumplen con la condición que debe ser menor que 180. ¿Cierto? Entonces, contemos nada más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece, catorce. Quince, dieciséis. Diecisiete, dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Y efectivamente, alguien dijo, profe, champeo, veinte. Ahí estamos, ¿cierto? Mira, ve. Ya tenemos entonces nuestra respuesta, queridos jóvenes. Ahí vamos. No era dieciséis como estaban mandando al principio. ¿Cierto? Allá. ¿Estamos? Mira, a simple inspección, muchachos. A simple inspección. A ver, el siguiente. Chorita, agüita. Agüita, por favor. Por favor. Sí, pero ya se me secó la garganta, compadre. Por favor, ni tu papá. A ver, vamos por acá, muchachos. El siguiente problema. El siguiente problema, ¿ya? ¿Estamos? Tenemos entonces problemas siguientes, jóvenes. Nos dicen. Uy, uy, uy. Es un problemita bastante interesante, ¿la? Lo vamos a hacer por combinación, pues. ¿Cierto? En la figura. Calcule el número total de cuadriláteros, me dice. El número total de cuadriláteros. Entonces, vamos por acá, muchachos. Voy a dibujar, ¿cierto? Y a este lado lo voy a desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos por acá, para calcular el número de cuadriláteros. A ver, San. Vamos por acá. San. San. Por este lado, muchachos. Ajá. Listo. Para este lado, ¿cierto? Y para este lado tenemos. A ver, más o menos de esta manera, jóvenes. Y ahora, nos toca dibujar la diagonal, porque tenemos una diagonal por ahí. ¿Están muy de acuerdo, jóvenes? Ajá. A ver, ¿cuánto dice por ahí, muchachos? ¿Cuánto dice? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ta, 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 ta. Vamos a trabajar por acá. San. Y para este lado, ¿cierto? San. Listo. Andríamos acá, jóvenes. San. Para este lado. Y para este lado, ¿cierto? San. Listo. Ahí está, jóvenes. Ahí estamos. Más o menos la figura tenemos ahí. Recuerda que nos está diciendo el número de cuadriláteros, ¿cierto? El número de cuadriláteros. Y solamente vamos a contar el número de cuadriláteros, ¿cierto? Pero recuerda por ahí, ¿cierto? Tenemos cuadriláteros. El cuadrilátero viene de una figura de cuatro lados, ¿cierto? Tenemos ahí. Entonces, tienes que buscar figuras de cuatro lados, ¿ya? Por ejemplo, ahorita te hago un ejemplito. Rápido, nada más. San. Tenemos acá la línea primero. ¿Estamos de acuerdo? San. Por ejemplo, este de acá. Será un cuadrilátero. San, san, san. El pantaloncito que lo llaman, ¿cierto? En geometría, ¿no? Lógicamente que es un cuadrilátero, muchachos. Tenemos acá un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados. Es un cuadrilátero, ¿cierto? Entonces, este tipo de figuras, por ejemplo, voy a buscar también acá, ¿ya? Voy a encontrar este tipo de figuras. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos ahí. ¿Cuánto dicen? A ver, ¿cuánto dicen? 21, 20. Ah, 17. Estos, hachados, ¿eh? Excelente, excelente. La 13. Si ya estás en la 13. Ese, muchacho. La 13, la A, dice. A ver, vamos por acá. Primero con calma, ese de ahí, muchachos. A ver, vamos por acá. Entonces, voy a trabajar de la siguiente manera, ¿cierto? Como yo tengo acá, muchachos, no hay una fórmula para este de acá. No hay una fórmula, ¿cierto? Entonces, caballero, nada más. Tengo que trabajar por combinación, ¿cierto? Por combinación. ¿Estamos de acuerdo? Comenzamos a enumerar, o sea, a nombrar cada espacio vacío. A, B, C, D, E, F, G y el H. Vamos a colocar de esa manera, H. Y listo, ya tenemos E. Recuerda que nos está pidiendo calcular el número de cuadrilátero. Por lo tanto, hay que calcular el número de cuadrilátero, ¿cierto? En, eh, por el método de combinación. Pero, vamos por acá. Lo primero que me voy a preguntar viene a ser el número de cuadrilátero, el número de cuadrilátero de una sola letra. De una sola letra. ¿Habrá cuadriláteros de una sola letra? Dices, a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿El A será cuadrilátero? No, este de acá es triángulo. ¿La B será cuadrilátero? A ver, la B. Estamos en la B nada más. Pasan un lado, dos lados, tres lados y cuatro lados. Si es un cuadrilátero. Por lo tanto, el primer cuadrilátero de una sola letra es la letra B. ¿Cierto? A ver, otro cuadrilátero de una sola letra. La G es triángulo. La C es triángulo. La D, triángulo. La H, triángulo. La F, triángulo. Pero la E es un cuadrilátero. Por lo tanto, colocamos también por acá la E. ¿Cierto? Tenemos ahí la E. Ya está ya. De una sola letra ya tenemos ahí. Ahora, vamos por acá a calcular el número de cuadriláteros de dos letras. ¿Habrá cuadriláteros de dos letras? Te preguntas y comienzas a contar, ¿cierto? A ver, vamos por acá. ¿El AB es un cuadrilátero? A ver, vamos a ver AB. Dice, por acá, un lado, dos lados, tres lados y cuatro lados. Si es un cuadrilátero. Entonces, dice por acá el AB, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos por acá, muchachos. A ver, a ver. ¿El BC será cuadrilátero? No. ¿El BG tampoco, ¿cierto? ¿Quién más? El CD. CD es un cuadrilátero, ¿cierto? El CD. CD, ahí ya estamos. Es un cuadrilátero. ¿Quién más, muchachos? ¿Quién más? A ver, a ver, vamos por acá. ¿El DE será cuadrilátero? No, triángulo. ¿El HE tampoco? Poco, pero dice por acá el EF, el EF es un cuadrilátero. Por lo tanto, porque mira, EF, un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados. Es como un trapecio rectangular por ahí, ¿cierto? Entonces, tenemos por acá el E y el F, ¿cierto? Tenemos ahí. Hay más por ahí, de repente, de dos letras, muchachos. Ya no hay más de dos letras, ¿cierto? Vayamos a ver entonces el número de cuadriláteros ahora de tres letras. Número de cuadriláteros de tres letras. ¿Ya? De tres letras. A ver, de tres letras, muchachos, de tres letras. ¿Cuáles serán de tres letras? ¿Habrá o no habrá? Y efectivamente, ahí vas a encontrar el pantaloncito, ¿cierto? Los pantaloncitos por ahí. A ver, de tres letras, muchachos. Acá, el G, B y C. El G, B y C está más o menos así, muchachos. Así está, ¿cierto? Oye, y acá también tengo uno grande, que será de cuatro letras, creo, ¿no? Pero estamos trabajando de tres letras todavía, ¿no? Tres letras acá, nada, pero acá sí, G, B, C. Ah, ya. El G, B, C. ¿Estamos de acuerdo? Otro, otro cuadrilátero de tres letras. El otro, pues no, si acá es un pantaloncito, acá es otro pantaloncito. El D, E y H, ¿cierto? El D, E, H. Por ahí habrá otro cuadrilátero de tres letras, muchachos. Buscamos de tres letras, ¿cierto? Oye, tres letras no pasa, no pasa, no pasa. No hay más. Entonces, seguimos por acá. Cuadriláteros de cuatro letras ya también. Número de cuadriláteros de cuatro letras. Porque de tres no hay más, ¿cierto? Entonces, vamos por acá, muchachos. De cuatro letras. A ver, ¿de cuatro letras habrá? A ver, ¿de cuatro letras habrá, muchachos? Claro que sí. El grande, mira. G, B, E, H. ¿Cierto? Es un cuadrilátero de cuatro letras. Vamos por acá, entonces. El B, ¿cierto? G. Estamos B, G. ¿Qué más? E, H. E, H. ¿Estamos de acuerdo? E, H. Tenemos ahí. Pero habrá más cuadriláteros de cuatro letras, muchachos. De cuatro letras. A ver, aquí hay otro, mira. B, E, C, D. Ah, ya. Mira, mira, mira. B, E, C, D. ¿Es cuadrilátero? Sí. ¿De cuántas letras? De cuatro letras. Entonces, vamos por acá. El B, ¿cierto? B, C, D, E. También es un cuadrilátero de cuatro letras, muchachos. ¿Habrá más cuadriláteros de cuatro letras? Ese muchacho. ¿De cuatro letras habrá más cuadriláteros, muchachos? Busca, 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 busca. Profe, ya no hay A. Profesor, ¿hasta ahí cuánto tenemos? Vas contando. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, profe. Ah, bueno. Seguimos entonces. Ey, vamos a buscar ahora número de cuadriláteros. ¿De cuántas letras, muchachos? ¿De cuántas letras? Ah, ya. De cinco letras. Seguimos por acá. Con cinco letras. A ver, profe. De cinco habrá o no habrá. A ver, vamos a ver. Cinco letras, muchachos. Cinco letras. Claro que sí. Aquí, mira. Me concentran, ¿verdad? A, B, C, D, E. ¿Es un cuadrilátero? Sí. Un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados. ¿Cierto? Ah, ya. ¿Quiénes vienen a ser? A, B, C, D, E. ¿Cierto? A, B, C, D, E. ¿Habrá otro? Sí. Hay otro por acá. Ey, ey, ey. Tenemos otro trapecio por acá. ¿Qué viene a ser? ¿Quién? B. ¿Cierto? B, C, D, E y F. ¿Cierto? Ahí están, muchachos. ¡Wow! Profe, sigue, sigue, sigue. Vamos por acá. ¿De cinco letras habrá más? Ya no hay. Ahora buscamos cuadriláteros de seis letras. Mira, ¿ve? Era un problemita bastante interesante, muchachos. Yo sé que te ha hecho sufrir. Ahí estamos. De seis letras. Profe, ¿habrá de seis letras? Claro que sí, muchachos. ¿Y cuál es de seis letras, profe? El cuadradito que yo veo por acá o el rectángulo, ¿cierto? Ah, ya. Tendríamos entonces A, B, C. Ahí estamos. A, B, C, D. ¿Cierto? ¿Qué más? E y F. E y F. ¿Cierto? Son seis letras. Sí, son seis letras, muchachos. ¿Hay algo más? Yo no creo que haya más. Por lo tanto, vamos a comenzar a hacer el conteo, muchachos. El conteo. ¡San, san, san, san! Aquí. Ahí para poder sumar al final, ¿cierto? Y ya tienes la respuesta. Yo sé que ya tienes la respuesta. Ahora sí ya tienes la respuesta. Aquí tenemos dos cuadriláteros. Ahí tenemos tres cuadriláteros. Tenemos dos cuadriláteros. También tenemos dos cuadriláteros. Acá también tenemos dos cuadriláteros. Y finalmente tenemos un cuadrilátero, muchachos. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos ahí, jóvenes, ¿cierto? La cantidad de cuadriláteros. Tendríamos acá, san, la línea por ahí. Entonces, simplemente hay que sumar, ¿cierto, jóvenes? Acá tendríamos cinco, siete, nueve, once y doce. Tendríamos entonces por acá doce cuadriláteros. Mira, qué facilita, qué bonito ese problema, muchachos. Así de sencillo se trabaja, ¿ya? Así de sencillo se trabaja. Entonces, cuando ustedes tengan, ¿cierto? Ese tipo de problemas, trabajen nada más. Sin miedo, muchachos. Sin miedo. ¿Están muy de acuerdo? Ahí vamos. Ey, vamos, vamos, muchachos. Vamos, vamos. El siguiente. A ver, a ver. También yo sé que ya está hacía, ya está hacía, ¿cierto? A ver. El problema siguiente, muchachos. Uy, uy, uy. También es otro problema. Ese problema ya no lo voy a hacer con combinación porque pienso que estoy perdiendo mucho el tiempo, muchachos. Voy a hacértelo a simple inspección. Se supone que, ya sabes, te lo voy a hacer con colorcito para que no me esté diciendo, profe, ¿cómo es la situación ahí? ¿Están muy de acuerdo, jóvenes? Para que no me esté diciendo de esa manera. A ver, vamos por acá, muchachos. A ver, tenemos acá, ajá. ¿Cierto? Es el problema número catorce, pero no, pero cinco nada más todavía. Vamos por acá, muchachos. Voy a hacer el dibujo respectivo, ¿cierto? ¿Dónde está la regla? Ese muchacho, agarra mi báculo sagrado, ese muchacho. Vamos por acá. A ver, vamos por acá, jóvenes. A simple inspección, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer una figurita un poquito más grande. Ya, más o menos, por acá. Ta, 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 tan. Y, tan. ¿Están muy de acuerdo, jóvenes? A ver, vamos por acá. Ya tenemos ahí. Ta, 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 tan. San, por acá, ya, listo. Tenemos la base, ¿cierto? Tenemos la base. Ya, está ya. Más o menos, tres, cuatro. Cuatro. San, por acá. San, por acá. Listo. Vamos por acá. ¿Qué más tenemos? El triángulo. Listo, listo. Ahí estamos. San, y por acá. Y, finalmente, el otro triángulo pequeño. Listo. Ahí está, muchachos. Listo, listo. Ahí estamos. Entonces, la figura viene a ser de esa manera y nos está diciendo calcular el número de triángulos que tenemos, ¿cierto? Número de triángulos, muchachos. Vamos a calcular ahí el número de triángulos. Chequea por acá. Como te he dicho, que vamos a hacer la simple inspección. Comenzamos. Triángulos de uno en uno. Alto, que nada más. Este de acá. Con puntitos. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, y el del centrito. Sería, ¿cuánto? 7. Con puntitos. ¿Ve? 7. Estamos de gol nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. ¿Cierto? Entonces, 7. Hasta ahí tienes 7, se anota al costadito. 7. No hay problema. No hay problema. Ahora, vamos a hacerte ver, ¿cierto? De dos en dos. De dos en dos. Ahí está el detallito, ¿no? Por ejemplo, acá. Y ahí tenemos acá. Ta, 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 ta. Ahí estamos. 1, ¿cierto? Como era 7, como sería 8. ¿Hay otro por acá? Claro que sí. Acá. Mira, mira. 8. El de negrito. 9. ¿Cierto? Como era el 9, por acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos. Y 10. ¿Cierto? O sea que aquí en el centrito hay, ¿cierto? 3. ¿Estamos de acuerdo? De uno en uno, recuerda que era 7. Más estos 3, ya sería 10. Ahora los triángulos grandes. Grandes, grandes, grandes. ¿Cierto? Recuerda que ya tienes 10. Ahora este triángulo. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Con este grande viene a ser 11, ¿cierto? Ahí estamos. 11 con este grande. 12 con este grande. 13. ¿Cuántos triángulos tenemos, muchachos? 13 triángulos. Mira, ve. Así. A lo G y nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes, tienes que tratar de trabajar, ¿cierto? Más o menos. ¿Cómo va, muchachos? ¿Cómo va? ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de los problemitas. ¿Estamos? Ahí está, jóvenes. Ahí estamos. El problema número 15. A ver, vamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rayos. Vamos a dibujar. Estamos de acuerdo. 5 rayitos por acá. A ver, a ver. Pero vamos por este lado, muchachos. ¿Ya? A ver. Están viendo que los problemas son sencillos, jóvenes. Nada de otro mundo, ¿cierto? Está recontra fácil para que puedan chapar, ¿cierto? Confianza por ahí, ¿no? De decir, ah, ya, ese problema sí, lago, lago, ¿ah? Vamos por acá, muchachos. Ta, 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 tan. Tenemos sa, ¿cierto? Y para este lado tendríamos sa. Listo, muchachos. Tendríamos acá 11 rayos, ¿no? 5 rayos, ¿no? Hemos dicho 5. 1, 2, 3, 4, 5 rayos, ¿ya? 5 rayos. Tendríamos acá. Esta preguntita, por ejemplo, vino en el examen del CEPRE varias veces, muchachos. ¿Ya? Este de acá. Y siempre hay que tener en cuenta lo que vamos a decir a continuación. Tendríamos 1, 2, 3, 4 y un rayo más nos faltaría. Tendríamos acá 5 rayos, ¿cierto? Y sa, 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 más o menos ahí tendríamos así, ¿no? San, 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 listo. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos el cuadradito, muchachos. El cuadradito, ¿cierto? Ajá. Listo, listo, listo. Vamos por acá. Sa, 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 y sa, listo. Lo que nos pide calcular viene a ser jóvenes ahí. Nos está diciendo. Indique, ¿cierto? El máximo número de ángulos agudos en la siguiente figura. Quiero saber el máximo número de ángulos agudos. Uy, uy, uy. Este es fácil, pues, jóvenes. Mira, comienza por acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero recuerda, si te has olvidado la fórmula que haces, sumas nada más. 6 más 5, 11. 11 más 4, 15. Más 3, 18. 18 más 2, 20. Más este 1, 21. Profe, ¿hay 21 ángulos? Sí. Pero no todos son agudos. Ey, recuerda que has contado este de acá, este de acá, este cuadradito. Ese cuadradito, ¿qué significa? Significa un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, debo descontar. Debo quitar. ¿Cuánto debo quitar, muchachos? Ah, ya, profe, es uno solo. Por lo tanto, quitamos solamente uno. Quitando ese uno, ¿cuánto tendríamos, muchachos? Rápidamente, ah, ya, mi respuesta aquí, jóvenes. 20. Listo. Mira, ve. 20, 20, 20. Y ya tenemos ahí la respuesta de vuestro problema. Ve. Así de fácil, chaya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? ¿La sigo? Oye, ¿ya terminaste? ¿Ya terminaste? Claro. ¿Ya? No. No, 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 no. Listo, jóvenes. Como siempre con ustedes, un disgustazo, ¿cierto? La siguiente clase, jóvenes, estamos, ¿no? Con la semana 7, si no me equivoco. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Hay que seguir estudiando, ¿cierto? Hay que seguir preparándonos, muchachos. Les voy a dejar con el profesor de historia de la matemática, número 3. Listo, jóvenes. Gracias. Gracias.